¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas y bendiciones para todas. Espero que se encuentren bien. Pues el día de hoy les traigo un video de esta tienda de Dollar City, el cual hay muchísimas en El Salvador y me dio la curiosidad de entrar. Tienen muchas cositas parecidas al Dollar Tree y al Family Dollar, algunas bien económicas, algunas más de lo que cuestan aquí. Por ejemplo, miren este que en el Dollar Tree son a $1.25 y allá cuestan $2.50. Les cuento que cuando llevaba ya unos 15 minutos o más grabando, se me acerca un security y me dice que no se podía grabar en la tienda, pero ya lo he grabado, nadie me lo quita. Así es que disfruten el video porque dice mi esposo que ese security casi me iba a llevar presa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De Dollar City, Mariana agarró esto. Y este jueguito de cocina. Mariana agarró este jueguito. También para jugar en el fondo de la piscina. Y pues yo me agarré esto. Miren que lindo. Quería agarrar dos, pero luego dije, no, mejor me llevo uno solo. Porque tengo parecidos. Miren que bonito. Solo $3.50. No, 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 no.